Salom Aleihem, Brujima Bain, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la letra Reish. La letra Reish es la vigésima letra del alfabeto hebreo. Ya nos estamos acercando al final de esta serie. La letra Reish simboliza al Rosh, a la cabeza. La primera vez que aparece en la Torah, la letra Reish, es en la primera palabra de la Torah, Bereishit. Bereishit, en verdad, empieza con Bet, y si bien la Bet tiene muy bien merecido su lugar en la primera letra de la Torah, sin embargo, no es parte de la palabra Reishit, ya que Reishit es comienzo, es cabeza, en el comienzo. Bereishit sería en el comienzo. De la misma forma, Reishit, vemos acá, que es la primera letra que aparece en una palabra de la Torah. En el idioma arameo, la palabra Reishit también quiere decir cabeza. Su diseño representa a una persona que está encorvada, a una persona pobre. En hebreo pobre se dice Rash. Es una de las cuatro formas de denominar a una persona pobre es Rash. Su constitución es dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical. Su aspecto es muy similar al de la letra Dalet, con la diferencia que la letra Dalet tiene un Ayut en su extremo derecho. Y esa Ayut representa, nada más ni nada menos, que a una persona que se subordina a la palabra de Hashem, a la divinidad y a la santidad. Las dos líneas de la Reishit representan la palabra y el pensamiento, que al no estar constituidos armados con la letra Ayut, son pensamientos y palabras que van solamente dirigidos al autobeneficio, para el placer de uno mismo, cosa que puede degenerarse posteriormente en pensamientos perversos y malvados. Y de este modo, los pensamientos y las palabras se pueden volcar con facilidad a lastimar a otras personas o a maquinar cosas incluso contra otra persona. De este modo, estas facultades tan elevadas que tiene la persona como el pensamiento y la palabra se pueden ver desviados hacia pensamientos perjudiciales y perversos. Vemos entonces que la Reish es justamente la contrapartida de la letra Dalet. Son opuestas. Por ejemplo, fíjense esto. En el Shema Yisrael, que decimos esta plegaria, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, oye Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno, la palabra uno, Echad, si cambias la letra Dalet de Echad por la Reish, queda la palabra Aher, que quiere decir otro. El solo hecho de sacar la Ayut, la Esayut chiquita que está en la Dalet, cambia el concepto de un Dios único para otros dioses. O mejor dicho, para la idolatría. Lo opuesto a esto, de cambiar Echad por Aher, lo encontramos en el nacimiento de Yosef. Yosef. Cuando nació Yosef, su mamá Rahel dijo, Yosef li Hashem ben Aher, que me añada Hashem a mí otro hijo. Yosef quiere decir añadir, adicionar, ben, es hijo, y Aher es otro. Y el Tzemach Tzedek, el tercer rey de Jabal, explica que nuestra misión es convertir a ese otro en un hijo. Ese otro que no aprecia la divinidad, que no aprecia la santidad, transformarlo en un ben, en un hijo. En otras palabras, hay que transformar a un Aher en un Echad, en un otro a un hijo que sea uno con la divinidad, uno con Hashem. El Talmud afirma que no existe pobre, sino aquel que es pobre en conocimiento. No se refiere acá a una cuestión monetaria, a una cuestión de cantidad de dinero. El rey, que está alejado de Hashem, tiene pensamientos perversos y habla de manera negativa. Esto va mucho más allá de si tiene o no tiene dinero. Es un desposeído espiritualmente, el más bajo de todos los pobres. El Talmud también afirma que el rey representa al malvado, en hebreo, Rasha. Pero si este malvado se arrepiente, retorna a la buena senda y hace Teshuvá, puede ubicarse inclusive en un nivel mucho más alto que el sadic, que el justo. Y de ahí pasaría a ser de un Rasha a un Rosh, como dijimos al principio. Pasaría a ser un malvado a ser un líder, una cabeza. Nos cuenta el Talmud que cierta vez Rabío Hanán, un sabio conocido por su belleza física, estaba tomando un baño en el río Jordán. En eso había un delincuente, un cabecilla de delincuentes, que lo vio, pegó un salto enorme y cayó al lado de él. Cuando Rabío Hanán lo ve, y vio ese salto, ese poder que tenía, también pudo ver quizás un poquito más allá y le dijo, tu fuerza debe ser utilizada para la Torá, tu energía debe ser utilizada para estudiar Torá. Y este delincuente llamado Reish Lakish, hasta ese momento, era un delincuente, le dijo, y tu belleza es belleza de mujeres. Y Rabío Hanán le dijo, mirá, si vos vas a ser Teshuvá, te vas a conectar con la Torá y con el estudio, yo te voy a presentar a vos, a mi hermana, que es mucho más bella que yo. Parece ser que las palabras de Rabío Hanán llegaron a Reish Lakish, quien hizo Teshuvá, y quien se casó con la hermana posteriormente, y fue uno de los grandes amuraitas. De hecho, fueron una de las duplas, Jabrutot, de los amuraitas más conocidos en el Talmud. Rabío Hanán y Reish Lakish.